¡Suscríbete al canal! La tercera parte de Doomsday Clock, una serie que me está gustando bastante, no solo porque sea fan declarado de Job Jones o de Superman en general, que tampoco se siente tan céntrico en Superman como pensamos en un inicio. Todos pensamos que esto va a culminar en una épica batalla entre Manhattan y Superman, que me sigo preguntando la logística de eso, ¿cómo funcionaría? O sea, sabemos que Superman es fuerte físicamente, pero Manhattan es técnicamente un ser cuántico, puede manipular la materia. Entonces, aunque Superman sea muy, muy, muy fuerte y le gane a Goku, según los videos de Screw Attack, Manhattan simplemente con un chasquido de dedos lo puede convertir en polvo estelar. Entonces, ¿quién sabe cómo funciona eso? Pero hasta el momento no he sentido una presencia supermanesca en la serie per se. En el número uno por ahí tuvo ya un par de paneles, pero en general se ha enfocado mucho en lo que es Ozymandías y por supuesto en el encuentro entre Batman y Rorschach, que es un fanservice a medias porque recordemos que este Rorschach no es nuestro querido Walter Kovac. Continuando esta casi tradición o ya casi nueva regla en la que los personajes pelirrojos tienen que ser reemplazados por gente afroamericana, pues tenemos un nuevo Rorschach. Pero si quieren el previo o, bueno, conocer exactamente lo que ha pasado en el número uno y en el número dos, pues ahí tienen los videos en la lista de reproducción y aparte pues les dejaré los links en la caja de descripción. ¿Cómo empieza el número tres? Bueno, el número tres empezamos con un flashback que nos vuelve a poner en aquella legendaria escena de Watchmen cuando Ozymandías se cuela al departamento del comediante para aventarlo por la ventana. La diferencia aquí radica en que en lugar de caer en el concreto y hacerse puré, vemos cómo cae en el océano o en un lago, bueno, no sé exactamente las dimensiones de este cuerpo de agua, el caso es que cae al agüita y se despierta y sale y dice, ah caramba, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Cómo es que no me morí? Esto nos regresa a la oficina del ex Luthor donde nos habíamos quedado el número pasado, cuando el comediante regresa para vengarse de Ozymandías le dice, la última vez me agarraste hasta las manitas de ahogado perro, ahorita si estoy a full, déjate Cayetano que te voy a partir la mandarina en gajos. Sin embargo la riega porque la riega el señor Edward Blake y le dispara a Luthor en lugar de dispararle a Ozymandías y tenemos uno de estos enfrentamientos también que siempre nos quedamos con ganas de ver que apela un poquito al fanservice, que es una pequeña pelea entre Ozymandías y el comediante para ver qué más puede hacer el bueno si siempre se nos dijo que estaba como en la cima del desarrollo humano, de estas personas que están en un nivel olímpico impresionante y pueden hacer todo sin llegar a tener superpoderes, recordemos que el universo de Watchmen más allá de Manhattan nadie tenía superpoderes, por eso Manhattan representó un punto muy importante dentro de ese mundo porque era la primera vez que realmente se veía un héroe que podía tener habilidades más allá de las capacidades humanas, pero en el caso de Ozymandías ya tiene un poco de ingeniería genética creando a Bubasis y a sus mascotas que aquí trae una mini Bubasis que es como su brújula para encontrar a Manhattan y el caso es que se logra apelar a la verdura el bueno sin mandías y sobrevive a su encuentro con el comediante, el round 2 técnicamente lo ganó Comedian, entonces vamos 1-1, la diferencia es que cuando Ozy derrota a Comediante, pues sí, sí se lo quebró en la línea original, aquí ya no con todas esas manipulaciones, lo cual también nos recuerda mucho al efecto Oz en Action Comics que ya tuvo una conclusión bastante amena, bastante interesante con Action Comics número 998, que es todo un mini arco con Booster Gold, es un team up entre Superman y Booster Gold para tratar de encontrar las respuestas, para saber si todo lo que sucedió con Oz, y es que ya les iba a soltar el spoiler, pero prefiero guardar, me voy a guardar esos spoilers para el video del efecto Oz, el caso es que este viaje entre Superman y Booster Gold confirma todo lo que sucedió en ese evento. Regresando, ya tenemos la conversación tal cual entre Rorschach y Batman, lo que me llama mucho la atención de estos paneles, es que el traje de Batman se ve idéntico al traje de Tierra 1, no sé por qué me da esa vibra, y sabemos que esto, ya por ahí no recuerdo quién se me fue el nombre, discúlpame, pero te agradezco que hayas dejado un comentario, en los comentarios me dijeron que Metal es un año después de lo que está, bueno, Doomsday Clock, perdón, Doomsday Clock es un año después de los eventos de Metal, que es como lo que está sucediendo aquí, actualmente en el universo DC, vaya, ¿no? Y el punto es que este traje me recuerda mucho, inclusive le da un aire a Batman Incorporated, que fue cuando Bruce Wayne regresa después del Final Crisis, cuando Dick Grayson se queda como el nuevo Batman, y adopta a Damian como su Robin y todas estas cuestiones, regresa Bruce Wayne y crea como su compañía de Batman, ¿no? Para tener filiales alrededor de todo el mundo y tener más superhéroes y todo este asunto. Entonces sí, es una combinación entre Earth One, que también lo hizo Geoff Johns, dibujado por Gary Frank, que se reencuentran aquí en Doomsday Clock, y un poquito Batman Incorporated. Entonces no sé si esto sea una licencia artística, vayan a cambiar el traje de Batman después en Reverse, o tal cual si sea otra tierra y no sea el universo central de Reverse. Son de esos pequeños detalles visuales que te empiezan a plantear las dudas, porque realmente ¿a qué tierra llegaron Osimandías? y ¿a qué tierra llegaron con Mime y con el marionete? O sea, está interesante, porque son cues visuales que te ponen a teorizar, y creo que es parte esencial hoy en día de cómo comercializar una historia. Si haces que el internet hable y que todo mundo tenga su propia teoría y que hagan videos de quién es este misterioso personaje, o por qué Batman está usando este traje, o de dónde salió este Batman, haces que la maquinaria del internet hable y hable y hable y hable, y haya tweets, y haya videos, y haya todo acerca de tu proyecto, dígase película, dígase cómic, dígase serie. Entonces creo que es un muy buen detalle, que ya veremos cómo nos lo explica el señor Jones después. Puede ser, como dije, licencia artística, puede ser un cambio de traje después de la boda con Gatúbela, puede ser la Tierra 1, puede ser cualquier otra realidad del universo DC. Quiero leer en los comentarios, ¿tú qué piensas que significa que Batman tenga un traje diferente en Doomsday Clock, al que estamos viendo en Revert y el Metal y todas estas cuestiones? Regresando a nuestra historia, Rorschach le afloja el diario de Walter Kovac a Batman, y le dice, échatelo papa, aquí está todo, esta es la historia de lo que sucedió en mi mundo, necesito que la leas, para que entiendas cómo está la situación de este Laredo, ¿no? Por el otro lado, seguimos a Marionette y a Mime, que son esta pareja de criminales muy a la Bonnie Clyde, muy a la Joker y Harley Quinn, que llegaron junto con Ozymandías, porque los quiere usar como una especie de recordatorio de la humanidad de Manhattan, porque Manhattan, en un asalto bancario que estaban haciendo Marionette y Mime, les perdonó la vida, porque con sus poderes sintió que Marionette estaba embarazada, entonces dice, ok, te voy a dejar vivir, porque pues estás embarazada, vas a dar una vida, vas a engendrar, entonces pues no te voy a matar. Entonces quiere usar precisamente a Marionette para recordarle a John que tuvo humanidad, que fue una persona en algún momento. Después seguimos con discusiones acerca de la teoría de los superhombres, de Superman Theory, donde dicen que casi todos los superhéroes vienen de América, lo cual quiere decir que hay una agenda secreta por parte del gobierno estadounidense, y esto está sucediendo en las noticias, en un asilo de ancianos donde conoceremos a Thunder, uno de los personajes viejos de DC Comics, que también es algo que Job Jones hace muy bien. Job está muy al pendiente de qué ha sucedido en DC Comics, y bueno, como jefe, como jefe creativo de DC Comics, pues tiene acceso seguramente a todos los archivos que hayan por ahí guardados. Entonces le gusta rescatar personajes viejos y hacer estos pequeños retcons, continuidades retroactivas, volverlos a poner en ciertas situaciones, y te da un panorama mucho más grande de lo que podría ser una historia, porque ya no solo involucra como un crossover reciente, ya no solo es New 52, ya no solo es Flashpoint, ya no solo es Revert, sino es todo el universo DC a través de las diferentes eras, inclusive dar una explicación de cierta manera de por qué pasamos del tono y de la forma en la que se hacían cómics en 1938 a cómo se están haciendo cómics en 2018, que también eso me emociona muchísimo, porque este año es el aniversario de Superman, ya es un héroe consagrado por muchísimas razones y me gusta ver que otra vez se está posicionando, quizás en cine no le ha ido tan bien, pero ya viene Action Comics 1000, viene todas las series que va a estar vigilando Brian Michael Bendis, este va a ser el año de Don Zups, lo cual me emociona mucho y me hace muy muy feliz. ¿Y qué puede hacer Thunderer? ¿Cuáles serán sus poderes? Alterar la realidad. Que este va a ser un tema recurrente, junto con Manhattan, que también puede manipular la materia, puede viajar a través del espacio y del tiempo, y Thunderer pues también se mete a estas cuestiones de realidades alternas, de cómo cambiar lo que está sucediendo, lo cual pues puede ser algo muy importante, porque como mencioné al principio, una pelea física, un enfrentamiento como tal, entre Superman o cualquier otro héroe de DC, contra Manhattan, pues no le va a ir muy bien a nuestros héroes, porque de nuevo, Manhattan más allá de cuánta fuerza física tenga, tiene manipulación de materia, puede cambiar los átomos, puede reorganizarlos, entonces necesitas a alguien que tenga, pues poderes similares, como para tener chance, como para poder resistir un poquito el embate, o poder hacer algo en contra de, nuestro querido Doctor Manhattan, porque si no, va a estar muy puerco el asunto, luego ahí tenemos unos paneles de Rorschach, bañándose en la mansión Wayne, aclimatándose, y aquí viene una de las escenas más interesantes, porque en los otros números anteriores, hemos visto que el gimmick, que es como la característica, o lo que le da identidad al personaje de Mine, el mimo, es que hace gestos con la, como si tuviera armas, pero no sabíamos exactamente cómo funcionan, y tampoco creo que nos aclaren mucho cómo funcionan, solo era como este detalle gracioso de, cómo te está apuntando, como si tuviera una mano en la mano, como si tuviera un arma en la mano, perdón, pero no tiene nada, y aún así lograba intimidar a la gente, pero generalmente la que se encargaba de dar los catorrazos, pues era marioneta, y finalmente vemos al mimo en acción, y se rifa bastante, por ahí ven videos que también vi para checar cómo los demás creadores de contenido habían percibido la historia, dígase Comics Explained, Comic Historian, y todos ellos, mencionan que son armas invisibles, y puede ser, quizás sea una interpretación, puede ser también que sean proyecciones psíquicas, realmente no hay un panel que diga tal cual, es esto, o sea, si se ve la silueta de la mano, de la pistola, perdón, ya en la mano de Mime, pero tal cual no te aclaran exactamente, si solo es una pistola invisible, o es una creación psicológica, una construcción parecida a las construcciones de los Linterna, solo que en lugar de tener un color, pues es translúcida totalmente, aún así, está bastante chidori, porque ya te demuestra, qué tan fuerte es el mimo en acción, y qué tan peligroso es, porque primero te da risa, lo cual va a hacer que lo subestimes, porque no tiene un arma per se, solo está haciendo como la imitación del arma, pero resulta ser que sí la tenía perros, y ya Marionette, pues también se carga a todos, ¿y qué tiene de interesante este bar, o cuál es su relevancia dentro de la historia? Pues es un bar donde se reúnen, los secuaches, los henchmen, del mismísimo señor Don Guasón Son, así es, el Joker tiene toda su pandilla, que se van a echar las copitas en este bar, y, cuando ven entrar a Marionette y a Mime, se quedan de, ¿sí sabes lo que están haciendo, par de estúpidos? Se están entrando al bar del Guasón, maquillados, ¿saben lo que va a hacer el jefe? Porque pues esa es como su característica, ¿no? Nadie puede estar maquillado de payaso en este bar, porque no puedes imitar al jefe, sería algo bastante estúpido de tu parte, porque sabiendo cómo es el Joker, sabiendo que el negro es alegre, pues no le das maracas, entonces sí les dicen, pues, ¿qué tamaños, cómo te atreves a entrar al bar del Guasón, maquillado como payaso? Ahora sí que, bajo tu propio riesgo, y ya es cuando Mime y Marionette se los cargan, y dicen, oye, y si vamos a buscar a este tal Joker, pues órale, vamos, nos lanzamos, total, ¿qué puede salir mal? De repente también, por ahí ya nos aclaran un poquito, el origen de este nuevo Rorschach, no nos dicen su nombre todavía, pero ya vemos un flashback, de cómo se integra la historia, y vemos el ataque del calamar, una escena que no llegó a la película, ahí el razonamiento es que quizás rompía un poco la realidad, porque de repente, todo tiene como este fundamento ultra realista, ultra crudo, y de la nada te llega un calamar gigante, quizás en cine sí se hubiera sentido raro, supongo que de cierta forma, sí hubiera podido funcionar, porque es parte de la obra de Alan Moore, y si ya tuviste la osodía de adaptar todo Watchmen, pues embrace it, que sea con todo, que sea con todos los puntos sobre las is, y no nada más las partes que consideras buenas, porque es como, te avergüenzas, es como, sí está chida la historia, pero al final es como absurdo, creo que quizás ahí sí les debió haber faltado como más tamaños de decir, vamos a hacer Watchmen de principio a fin, nos vamos a pegar a la historia, porque si ya todo lo demás fue el que hace una traducción panel a escena, creo que quizás sí se debieron haber atrevido con el calamar, pero da igual, el punto es que aquí vemos este flashback, lo que sigue es Batman diciéndole, acompáñame compadre, quiero saber dónde está el señor Manhattan, que es el vato que tú estás buscando, que me has explicado más o menos cómo está el asunto, y está de este laredo, se lleva a Rorschach Arkham, y lo deja atrapado en una celda, porque pues está loco Sean, lo cual se me hace muy extraño, porque Batman vive en un mundo donde existe Linterna Verde, donde existe Aquaman, donde existe Superman, donde existe la Mujer Maravilla, es decir, existe una isla secreta protegida por los dioses griegos, donde hay una cultura de mujeres guerreras, existe un brother que pertenece a la policía espacial, que tienen diferentes sectores, se han dividido el universo, y hay todo un espectro emocional, conoces a un híbrido entre humanos y atlantes, de una ciudad mística, que seguramente no había existido, porque mitología y leyendas, pero resulta ser que sí era cierta, y que sí está debajo del mar, y aparte conoces a un alien, que bajo la luz solar amarilla, se vuelve el héroe más poderoso de la tierra, entonces, ya sabes que existe lo extraño, inclusive no sé realmente qué tierra sea esta, les digo, el traje de Batman sí me hizo pensar que es Earth One, y todavía no pasan tantas cosas tan locas, en la realidad de Earth One, pero sabes que existe inclusive la magia, con Satana, con Constantine, con Eclipso, Etrigan, o sea, hay cosas demasiado raras en el universo DC, como para pensar que Rorschach está loco, simplemente porque te habla de un mundo alterno, donde los héroes o los metahumanos no existen per se, y como es costumbre en estas cómics de Doomsday Clock, que lo retoma desde Watchmen, las últimas páginas son como, para darnos más contexto, en este caso es como una biografía, un diario sobre actores en el Hollywood de este mundo, y como un actor tuvo películas bastante controversiales, y finalmente cae en los excesos hollywoodenses, que ya han sido muy bien documentados, entonces te da como más contexto acerca de este mundo alterno, dentro de esta ficción de Doomsday Clock, y como también ahí las celebridades, pues le entran duro a las fiestas, y al alcohol, y a todo eso, así concluye nuestro número 3, el número 4 si se va a tardar un poquitín en llegar, pero de que va a llegar, va a llegar, es una historia que ya poco a poco se van agarrando, se van conectando las situaciones, todavía le falta, van a ser 12 números, vamos en el 3, quiere decir que llevamos apenas una cuarta parte, nos faltan otros tres cuartos, para poder llegar a los 12 números, sin embargo, siento que está teniendo una progresión bastante interesante, y vienen enfrentamientos curiosones, como Mime, Marionette, Joker, cómo se va a escapar Rorschach de Arkham, qué va a hacer Ozymandías, ahora que ya no tiene básicamente a nadie, del grupo con el que llegó, y va a estar solo nada más con Bubasis, y el comediante pues seguramente lo va a perseguir, qué va a pasar con Luthor, muchísimas cosas, así que, qué expectativas tienes de la serie, te está gustando, no te está gustando, déjalo en los comentarios, y también recuerda que hacemos streams de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde, en nuestro canal de Twitch, ahí estamos dándole a varios jueguillos, y para más cómics, películas y reseñas, pues aquí mismo en The Fortress, nos vamos a ver pronto, ya también estoy subiendo la semana de anime, así que muy pendiente de eso, si quieres revivir el stream que tuvimos con René García, la voz de Vegeta, el príncipe de los Saiyajin, cuídate, y nos vemos en un próximo video, aquí en The Fortress, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!